Otros tuits que he planteado en las redes sociales a propósito de los debates más recientes, si me los van poniendo en orden, ahí como se los mandé. Vicente Fox es lo que planteó en mi cuenta de Twitter, que es arroba rocha periodista. Este expresidente se abre de capa y dice que Xochitl Galvez ya prometió quitarle a millones de personas los programas sociales. Fox dice que estos son para huevones que deben ponerse a trabajar. Pero quiere su pensión millonaria de regreso. Es tan limitado que da pena ajena. Pues en todo caso, lo que estaría sucediendo aquí es que el propio Vicente Fox se estaría autocalificando como huevón. Porque si dice que los programas sociales y estas prestaciones son para huevones, él estaría calificándose a sí mismo de esa forma. Y pues es claro que millones de mexicanos ya trabajaron, adultos mayores que no tenían ningún tipo de prestación ante una situación profundamente injusta. Que además tuvieron trabajos muy arduos, muy difíciles. Y ahora, pues algo se les regresa con estas pensiones para adultos mayores que ya son un derecho constitucional. Ni siquiera es a contentillo, ¿no? De López Obrador, sino es un tema que se convirtió en un derecho, sí, por el empuje del actual presidente. Y Vicente Fox quiere esta pensión de regreso de cinco millones de pesos porque son un millón para él, pero más de tres, cuatro millones para su séquito, ¿no? Entonces, pues la gente no es tonta y lo que para muchos es un privilegio que no debería de pagarse. Por eso hasta no hizo promesa de campaña a López Obrador. La gente le pedía que le quitaran esa pensión a Vicente Fox. Bueno, para Fox no es un privilegio. Según él, lo merece porque trabajó mucho por el país. Sólo dejó que sus hijastros se robaran la mitad, o cuando menos, si no la mitad, mucho dinero, ¿no? De recursos públicos. Y dejó que la oligarquía, los de siempre, robaran a manos llenas, ¿no? Co-gobernó con el PRI. Y él había prometido sacar al PRI de los pinos. Así que vamos revisando algunos otros tuits que he planteado en las redes sociales.